Por los próximos meses otra vez, se intimó al Ministerio Público que presente la acusación y tal como le habíamos alegado al tribunal, independientemente de la situación, se mantienen los elementos que justificaron la prisión preventiva en un principio, que es el peligro de desfuga, principalmente la gravedad del hecho y también el daño a resarcir. Entonces la magistrada comprendió perfectamente esa situación y decidió mantenerlo en prisión preventiva. Pues les repito, se intimó al Ministerio Público para depositar actos concursivos y ya después de eso, entonces también estaremos depositando nuestra ratificación de querella para entonces darle al paso de la audiencia preliminar y lo que indica el proceso. Pero gracias a Dios se mantuvo la prisión preventiva. Sí, estamos de acuerdo con la decisión. Pues se mantiene la medida de corrupción de un año y entonces porque todavía, como se dice, existe motivo de la fuga. Debo recordar que se tomó casi más de un año para que el invitado fuera arrestado. No había ninguna razón, al menos yo no lo veo de esa manera. Una razón porque se le variara simple y llanamente la medida de corrupción a soltarlo si no tiene base sustentable para eso. Entonces en ese sentido estamos completamente de acuerdo con la decisión que se ha tomado. Y muy agradecido del trabajo que ha hecho el Ministerio Público.